Hola, ¿qué tal? Cuando la señora Robin Bernstein estaba siendo entrevistada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos con miras a ser confirmada embajadora de ese país ante República Dominicana, uno de los aspectos llamativos fue que ésta manifestó ante ese pleno que a ella le interesaba venir a nuestro país porque ella quería trabajar a favor del desarrollo de los dominicanos en razón de que ella es judía y que esta comunidad estaba muy deseosa de colaborar con los dominicanos en su desarrollo debido a los vínculos históricos entre Israel y República Dominicana y la comunidad judía. Decimos esto porque en el día de hoy, en Palacio Nacional, con la presencia del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta, la señora Raquel Peña, así como los ministros de Industria y Comercio, de Economía, entre otros, se firmó un acuerdo. Este acuerdo fue firmado conjuntamente con la presencia de los señores, de la señora Robin Bernstein, embajadora de Estados Unidos de República Dominicana, así como también con el señor Adam Seth Boyler. Y también estuvo presente el señor Mitchell O'Moyche Silk. El señor Boyler representa a la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional, mientras que el señor Mike Mitchell O'Moyche Silk es subsecretario de Estado del Tesoro. Pero lo que nos llamó la atención es que el señor Adam Seth Boyler es amigo personal íntimo de Jared Kushner, quien es el nuero del presidente Donald Trump y hombre de su muy extrema confianza. Tanto Adam Seth Boyler como Jared Kushner están ligados a la poderosa comunidad judía de Estados Unidos e internacional. Mientras que el señor Michael Moishel Silk, el subsecretario del Tesoro que vino junto con ellos, el del sombrerote, el de la barba, también es un prominente miembro de esa comunidad y por las características que mostró, es rabino también. Con relación a la señora Robin Bernstein, no hay que hablar mucho porque ya ella se ha manifestado de una persona muy conocida por parte de esa comunidad. Entonces decimos esto porque la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional se trata de un organismo de reciente creación, ahora en la administración del presidente Trump, en donde fusionaron una serie de entidades crediticias de inversión y de crédito de Estados Unidos, entre otras más. y que trabaja en coordinación con la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, USAID. Esta Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional, lo que tiene más bien es un papel o un rol de financiamiento para inversiones para América Latina y otros lugares más del mundo, ya que el señor Adam Boyler, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en un enlace que se llama enlace judío, en una parte que dicen los judíos, la comunidad en el exterior, se destacó que el señor Boyler andaba de gira por varios países de Europa y de ahí es que viene, aparte del nombre Seth, el nombre de él que se llama Seth también, él se llama Adam Seth Boyler, o sea judío, así como Moishe Silk, judío también. Entonces, esta Corporación Financiera trabaja para proyectos de desarrollo de inversión, es decir, es una entidad que trabaja para inversiones, no estamos hablando de prestamistas, ni de piratas, ni de filibutero, ni de bucanero, no, se trata de fondos para inversiones. Entonces, ese fue el acuerdo de intención que en el día de hoy fue firmado en Palacio Nacional con la presencia, que ya hemos dicho, del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros de Economía, Finanzas, entre otros más. Un acuerdo en donde esta Corporación Financiera Internacional pone a disposición de República Dominicana dos mil millones de dólares. Ya de acuerdo a lo que dice el portal, actualmente esta corporación tiene 15 millones 600 mil dólares invertidos actualmente en proyectos de desarrollo, de inversión. Entonces, nosotros, aunque es un acuerdo que oficialmente es llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos, evidentemente la comunidad judía, tal como prometió la señora embajadora Robin Westen, ha estado muy atenta a lo que es el desarrollo de República Dominicana y ellos están detrás cumpliendo con la parte de ellos, que eso está muy bien por parte de ellos, porque como hemos dicho históricamente, los vínculos de República Dominicana con los judíos es muy lejos. La gente cree que es cuando el Rafael Leónida Trujillo le permitió a ellos estar en Sosúa. No, viene de mucho más lejos todavía, desde cuando Abraham Cohen, Leónida, David León y otros más fueron copartícipes en la independencia dominicana y un personaje muy poco conocido llamado Segismundo o Sigmund Rochard fue representante especial de República Dominicana, es decir, embajador ante Europa y consiguió los primeros reconocimientos internacionales a la naciente República Dominicana. Este Sigmund o Segismundo Rochard estuvo ligado con la familia Victoria, es decir, los Chery, los Chery Victoria, entre otros que fueron prestantes protagonistas de nuestra República Dominicana de Baní. Aunque vinieron de otro sitio, ellos vivían en Baní y eran dominicanos por elección y participaron también en la independencia dominicana y en la restauración también. Es decir, que desde allá es que vienen esos vínculos históricos cayendo en Sosúa. Es tanto así que, por ejemplo, algo que muchos dominicanos no saben es que, por ejemplo, la todopoderosa familia Rochard, de origen judío, ellos están muy ligados a República Dominicana, más de lo que la gente se imagina, tanto desde los tiempos de Segismundo Rochard, como uno de sus herederos que tiene una residencia en Sosúa. Eso sin hablar de que muchos de ellos, después, cuando a raíz de la Segunda Guerra Mundial, antes de emigrar hacia Estados Unidos y otras latitudes, pasaron primero por aquí, por República Dominicana. Pero eso, claro, es un cuento muy largo. Pero el asunto es, señores, que hay que darle la bienvenida a este tipo de acuerdos firmados con Estados Unidos y con la comunidad judía, en donde ellos ponen este dinero a disposición de los dominicanos para programas de inversión. Ojo, no estamos hablando de bonos soberanos, no estamos hablando de préstamos al estilo Fondo Monetario Internacional. No, no, no. Se trata de un dinero que los dominicanos van a tener disponible para programas de inversión, que tal como dice el acuerdo, está enfocado sector energético, turismo, entre otros. Entonces, si usted tiene una recomendación, si usted tiene algún proyectico serio de inversión con retorno, estamos hablando de inversión, no un préstamo para cogérselo, no, una inversión. Ustedes tienen que irse poniendo donde el capitán lo vea desde ahora. También este acuerdo demuestra que, bueno, que el presidente Luis Abinader está muy bien, las relaciones con Estados Unidos están muy bien, por lo que se ve. Porque ya no solamente son estos chelitos, también casi cuatro mil millones de dólares en bonos soberanos, entre otros empréstitos más, que lógicamente son diligenciados con Estados Unidos de por medio. O sea, que arrancó muy bien. Desde nuestro punto de vista, los dominicanos tienen que aprovechar esta oportunidad. Y también, tengo que decirlo así, hay que darle las gracias a la embajadora Robin Berstein por haber diligenciado este gran acuerdo. Y también a la comunidad judía encabezada por los que vinieron aquí, los señores Adam Seth Boyler y Mitchell Mosher Silk. Muchísimas gracias. Bien amigos, si este programa les gustó, favor dar clic, compartir con sus amigos y suscribirse a este canal. Y ya en lo particular, cualquier tipo de asesoría, de negocio, asunto jurídico, estratégico e inversión en el mercado inmobiliario. Ustedes nos pueden contactar en esos enlaces que están ahí abajo. Gracias. Gracias.